Cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Distrital de Ananea logran captar los precisos momentos cuando un grupo de presuntos delincuentes que asaltaron y mataron a un ciudadano huyen tras cometer su delito. Cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Distrital Este grupo de delincuentes habrían perpetrado asaltos con armas de largo y corto alcance donde se desató una balacera, luego con el botín habrían fugado con rumbo a zona Lago de Oro. Cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Distrital de Ananea Según información preliminar se supo que varios parroquianos libaban licor en el establecimiento nocturno denominado como La Movida, ubicado en el Girón 28 de Julio en el barrio Independencia del Centro Poblado de Cerro Lunar, cuando repentinamente inició una balacera al parecer entre dos grupos dejando un varón fallecido en la puerta de este local. El varón ya ha sido identificado pero viste con un polo negro, jean azul y tiene tatuaje en el brazo izquierdo, según testigos tenía Dejo Norteño. Dejo Norteño ¡Gracias!